¡Vamos! Si no llega a Jesús, no es de guía, te lo estás esperando, para que venga a Jesús, soy salvado, amado amigo. Si no llega a Jesús, no es de guía, te lo estás esperando, para que venga a Jesús, soy salvado, amado amigo. Si no llega a Jesús, no es de guía, te lo estás esperando, para que venga a Jesús, soy salvado, amado amigo. Si no llega a Jesús, no es de guía, te lo estás esperando, para que venga a Jesús, soy salvado, amado amigo. Si no llega a Jesús, no es de guía, te lo estás esperando, para que venga a Jesús, soy salvado. Si no llega a Jesús, no es de guía, te lo estás esperando, para que venga a Jesús, soy salvado. Si no llega a Jesús, no es de guía, te lo estás esperando, amado amigo. Si no llega a Jesús, no es de guía, te lo estás esperando, amado amigo. Si no llega a Jesús, no es de guía, te lo estás esperando, amado amigo. Si no llega a Jesús, no es de guía, te lo estás esperando, amado amigo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!